¿Qué es Joya de Serén? Joya de Serén está ubicada en El Salvador. Antes se llamaban Nixapa, pero un día la nombraron Joya de Serén. Joya de Serén y San Andrés están a solo 5 kilómetros de distancia. Algunas personas que estaban afuera del paisaje salvadoreño vieron toda la destrucción de Joya de Serén. En Joya de Serén hubo un pequeño temblor. Después de media hora, el volcán explotó tan fuerte como el ruido de un león. Era muy difícil de escapar por toda la ceniza, que venía a 50 kilómetros por hora. Esto dejó el pueblo devastado y debajo de 4 o 6 metros de ceniza, por eso nadie pudo escapar. Y por eso Joya de Serén es patrimonio cultural de la humanidad. Pompeya, el último día. Un día normal de 24 de agosto de 79 AD en Pompeya, todo estaba tranquilo. Llegó la noche, los pompeyanos estaban cenando tranquilamente hasta que... Hasta que todo comenzó a temblar. Todo comenzó a temblar. Hubieron dos sismos. Al tercero, todo explotó. En el tercer sismo, todo explotó. El volcán Monte Vesuvio empezó a sacar humo y hubieron muchos temblores. 30 minutos después, empezó a caer cenizas. Estaba sorprendido. Lini el joven observó todo. Después de toda la erupción, el volcán empezó a desplomar. El flujo pirocrático comenzó, arrasó con todo, cubriendo a todas las personas en ceniza. Ahora Pompeya es un patrimonio mundial. Supuestamente, los científicos dicen que en 200.000 años volverá a haber otra erupción.